Amigos, una semana ha transcurrido en Costa Rica de protestas y de huelga sindical en contra del plan fiscal. Para analizar este tema, sus implicaciones y este fenómeno también del paro en Costa Rica, recibimos a Germán Morales, el exdirector de Gran Tortón en Costa Rica. Bienvenido, señor Germán. Gracias por compartir nuevamente con nosotros. Y bueno, acá es importante analizar esa situación. Han pasado ocho días, más de una semana, la huelga continúa. Hay ya la posibilidad de un diálogo, pero no se sabe qué va a pasar ni con el plan fiscal, ni con la situación económica en Costa Rica en medio de este paro. Sí, el tema es que la huelga sigue siendo indefinida. Si bien está puntualizado en algunos lugares del país donde se hace algún tipo de bloqueo, sigue siendo indefinida. Y por otro lado, el gobierno sigue adelante con el plan fiscal en el Congreso. En consecuencia, las dos cosas que se están contraponiendo aquí, siguen para adelante. Entonces, parecería que hay dificultad para ponerse de acuerdo. Ayer salió un poco de luz cuando se quiere hacer unas reuniones preliminares, indicadas por ambas partes como preliminares. ¿Por qué? ¿Por qué preliminares? Porque no se están poniendo condiciones para ir a discutir. Simplemente es como ir a dejar algo para determinar cuáles son los temas sobre los cuales van a conversar. Con la mediación de la iglesia. Exactamente. Aquí el tema es que es difícil ver que se pongan de acuerdo porque hay dos posiciones totalmente diferentes. Recordemos que el presidente y el Congreso están con un plan fiscal de reforma importante en el impuesto de IVA y en el impuesto de renta, algo en el sistema de gastos del país. Y por otro lado, los sindicatos que están diciendo que tiene que salir de la corriente la discusión del plan fiscal. Entonces, son dos cosas totalmente opuestas. ¿Qué significa eso? Que salga de la corriente en estos momentos también para Costa Rica. Lo que significa es que se deje de discutir, que regrese a un Estado antes del Congreso. Por eso, posiblemente el tema de la porción sindical lo que pretende es que entonces se incorporen mociones que ellos de alguna forma han presentado y se dejen de incorporar, se quiten del plan fiscal otras que ellos creen que los están afectando. Y eso es lo que es difícil porque este es un plan que tiene el objetivo de recaudación. Tenemos un país con un déficit fiscal de un 7% del PIB y en consecuencia hay que hacer algo para lograr reducir ese déficit. Y hay dos formas, no hay nada más en el mundo, no hay nada más que se pueda hacer. O es o aumentamos ingresos o reducimos gastos. Aquí no hay nada oculto y el plan fiscal tiene ambas cosas. Tiene medidas tendientes a aumentar el IVA con un plan integral que modifica el impuesto general sobre las ventas a IVA, donde el cambio más importante, recordemos, es aumentar o grabar los servicios y el tema de renta. Y por otro lado, viene a limitar lo que se llaman los disparadores del gasto, que son aquellos conceptos que principalmente están asociados con salarios, de los futuros empleados públicos. Y eso es un tema importante indicar porque las medidas actuales no impactan en los actuales servidores públicos quienes se les mantiene todas las condiciones que hasta hoy tienen ganadas. En consecuencia, ahí es un nuevo un poco de dificultad y como lo dijo el presidente en las últimas horas, no hay un plan B. Así que aquí el planteamiento de... No hay un plan B, pero también el presidente había dicho que se había mostrado que no iba a negociar con los sindicalistas hasta que no quitaran los tranques, no quitaran la paralización de las actividades. Y ahora parece que hay como una puerta que se puede abrir. Una intención. Una puerta que se llama preliminar porque es para ir a poner condiciones para ir a dialogar. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Hacer una agenda de discusión que permita decir cuál es la agenda de la presidencia de la República, cuál es la agenda de los sindicatos y cuáles son los puntos para discutir. Creo que esa sería la forma correcta de hacerlo. Ah, ah, señor Don Germán, si no hay un plan B, entonces ¿qué puede pasar? Digamos que aquí en el... hay un escenario A y un escenario B. El escenario A es que siga el plan fiscal en la asamblea legislativa, que se apruebe donde nos han indicado por parte de presidencia y los partidos que tienen la porción más grande de diputados que sí le van a dar los votos suficientes y que va a ser aprobado. Y con eso se logra reducir el déficit fiscal en 1.9% del PIB. Y el otro plan es que regrese a comisión, que se incorporen mociones diferentes tendientes a posiblemente no regular el gasto, es decir, limitar un poco los temas de gasto que tiene, e incorporar algunos conceptos de ingresos que la parte sindical ha pedido. Fíjense, haya o no haya huelga, termine la huelga, eso por los escenarios que yo estoy viendo va a llegar el fin de año y no va a haber solución. Es posible que esto atrase aún más, que estemos hablando en enero, febrero, marzo y posiblemente el primer año el gobierno mayo, estemos hablando de reforma fiscal, si es que esto no se soluciona en los próximos días. No es tan urgente para el gobierno ni para el país. Es urgente para el país. Pero si no hay ninguna decisión. El tema es que me parece que aquí lo que ha faltado es de información. ¿Por qué hablo de información? Porque lo que hay es inconsistencia en la forma en que se dice el impacto que la reforma va a tener en los funcionarios públicos. Se ha hablado incorrectamente del impacto de la reforma en los ciudadanos, en la gente de a pie. Lo que le iba a preguntar, porque esa es una preocupación, tanto de los trabajadores, tanto de los servidores públicos, los trabajadores de la empresa privada, el ciudadano en común, el ama de casa que está preocupado porque no sabe hasta cuándo va a tener que pagar o va a estar obligada a pagar. Sí, en primer lugar, ve que interesante, la reforma en el impuesto de renta no va a impactar en nada a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la reforma en el impuesto de renta pretende grabar las rentas de capital que es de gente que tiene mayor capacidad de compra. Van a grabar las ganancias de capital de gente que venda terrenos, edificios, propiedades. Va a grabar con una tasa mayor la gente que tiene inversiones certificadas en los bancos, en el sistema bancario nacional. Va a grabar mayoritariamente la gente que tenga, de alguna forma, participaciones en sociedades, vía dividendos y vía otro tipo de rentas. Y a grandes empresas o a personas que ganan demasiado dinero. Exactamente, en el caso de renta se modifica el impuesto al salario donde se agregan las tasas de 20 y de 25 para la gente que gane más de 3 millones y medio de colones, de tal forma que la gente que gane menos de esas cifras no le va a impactar. Entonces, vea qué interesante, vea cómo ha faltado información. ¿A quién impacta la reforma de renta? A la gente que tiene mayor capacidad de compra. Y en el caso de IVA, sí es un impuesto más general, porque sí pretende que se grabe todos los bienes y los servicios, pero aquí el cambio está en los servicios, porque ya todos pagamos IVA por los bienes, todos pagamos IVA cuando compramos un par de zapatos, todos compramos IVA cuando compramos una camisa. Eso sigue exactamente igual, porque no se modifica la tasa. ¿Dónde está el cambio de IVA? Que se graban los servicios. El servicio que hoy no está grabado de un abogado, de un contador, de un ingeniero, cuando usted lo necesite para hacer un trabajo, ese es el IVA que se va a pagar. Y en consecuencia, ahí es donde va a haber un encarecimiento para los consumidores cuando consuman esos servicios. Sí, pero la luz, la electricidad, el agua también va a venir. Esas vienen con IVA que ya lo tienen, el agua ya lo tiene y el teléfono ya lo tienen, solo que se modifican las tarifas para que sean con cifras, desde consumos más bajos, se va a ir grabando más. Entonces, ¿cuál es la razón para no querer el plan fiscal? Esa es la gran discusión, exactamente ese es el tema. ¿Por qué es que hay oposición? Creo que es falta de información. Creo que no se le ha dicho correctamente al pueblo el impacto de la reforma y creo que, por otro lado, los gremios han sido muy hábiles en informar, no sé si correcta o incorrectamente, lo que ellos creen que es el impacto de la reforma. Y si le ha dicho al funcionario público que a él se le va a disminuir su salario, que a él se le va a disminuir sus extremos laborales, lo cual es incorrecto porque hoy la reforma mantiene todos los derechos adquiridos de los funcionarios públicos. Entonces, aquí estamos ante una gran discusión. ¿Por qué es que no hay un apoyo a ese plan fiscal? Porque no se ha informado correctamente, porque no se ha dicho. De hecho, el gobierno salió con unos traductores fiscales, entendamos traductores fiscales que decían que eran personas con conocimiento que iban a decirle al pueblo que se entiende por reforma. A final de todo. Exactamente. Y que no fue correcto, no se hizo en forma ordenada, fueron dos o tres personas, no se hizo a tiempo, no se hizo un foro adecuado en los medios correctos, no se salió a los pueblos fuera de la gran área metropolitana, porque ahorita usted ve que los famosos cierres de carreteras en puentes están fuera del área metropolitana. Es gente que no se le ha informado correctamente el impacto que tiene, que no se le ha dicho que no se le están afectando sus ingresos como funcionario público y que es más importante que siga dando clases, es más importante que siga la municipalidad trabajando y que no se le está quitando ningún derecho adquirido. Se le está respetando la antigüedad, se le está respetando el salario base, se le está respetando la cesantía, se le está respetando el aguinaldo, se le está respetando los pagos que tenga por prohibiciones y por limitaciones. ¿A dónde viene el problema? Que eso sí se va a hacer a futuro para los nuevos funcionarios, pero no para los actuales, pero no se ha dicho con esa claridad. Fíjese, señor Morales, usted en estos momentos, ya hay la intención de ir a un diálogo, una conversación. ¿Cuál es la recomendación a nivel profesional, a nivel de experto en el área de economía y de finanzas y también en el área fiscal? Yo creo que ambas partes deberían de salir con una declaración en estas reuniones preliminares de cuál es el impacto real del proyecto y que ambas partes salgan y nos digan al país cuál es en forma conjunta el impacto que el proyecto de reforma fiscal tiene para ver si es que hay visiones diferentes y quién es el que está viendo la visión correcta y quién está viendo la visión incorrecta. Porque aquí me parece que hay una diferencia entre la visión del gobierno y de una parte importante del pueblo y la visión de los gremios. Y alguien tiene que estar incorrecto o está analizando algo que no visualizamos algunas personas. Hasta que eso no se aclare, el apoyo posiblemente a los sindicatos y a los cierres se va a seguir dando porque es gente desinformada. A uno le preguntan en la calle cuál es el impacto, qué nos va a pasar, qué va a suceder y la gente está posiblemente en un tema de paro más por inercia de pertenecer al gremio y de algunas malas informaciones porque él sienta que realmente la reforma fiscal lo está apoyando. Porque hay algo que es claro, si la reforma no pasa el impacto va a ser mayor. Es que eso es lo que es fundamental entender. Ese funcionario público que está haciendo paro tiene que entender que si esta reforma no pasa, tarde o temprano el impacto de tener un déficit del 7% del PIB va a ser mayor y ahí posiblemente va a ser un IVA modificado con tasa de 19 o 16% como sucede en Centroamérica. En México de 20, de 19%. Es lo que queremos, ya que la tasa se está manteniendo. Pero si no tomamos decisiones hoy, en dos años la decisión va a ser un impacto mayor en el nivel de recaudación porque ya no va a ser una reforma que nos dé 1.9 sino que nos dé 3, que nos dé 4 para poder resolver el problema porque este déficit está creciendo todos los meses en nuestro país. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas también en esa mesa preliminar de diálogo y esperemos que salga humo blanco. Así es, señor. Ojalá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Germán Morales, director de Grand Tour Tour en Costa Rica conversando con nosotros sobre este fenómeno y la situación actual en medio de este paro sindical en Costa Rica que ya lleva más de 8 días y que mantiene preocupado a toda la población, sobre todo por el plan fiscal. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CB24 Noticias.